Si sientes que tus mezclas no suenan como tú quisieras y te gustaría pasar de un sonido de esto a esto no te vayas y quédate viendo este vídeo bien amigos cómo están espero estén teniendo un excelente día yo soy alan astro de yo soy productor y en esta ocasión les traigo el review de the god particle este plugin creado por jason joshua y cradle que les tomó tres años en desarrollarlo y tenerlo listo prácticamente es asombroso me encanta su sonido lo he estado probando en mis mezclas y la verdad es que beneficia bastante vamos a checar que del lado izquierdo tenemos nuestro input es por si nuestra señal está entrando de volumen muy bajo nosotros tenemos que subir esa perilla de input para llevarla a donde se estén encendiendo esos indicadores de color verde para qué para que nuestro plugin pueda trabajar de una forma correcta y óptima ahorita lo vamos a checar tenemos ahí en segunda instancia lo que es un ecualizador de tres bandas tenemos las frecuencias graves medias y altas esto es un ecualizador que actúa de forma antes de este compresor multibandas que está aquí representado como gain reduction tiene lo mismo que el input tiene esos indicadores que nos van a estar encendiéndose cuando estemos en las frecuencias en un punto especial jason joshua nos da por ahí que ese es como ese balance frecuencial que nos va a ayudar a que nuestras mezclas suenen de una forma correcta y se traduzcan y suenen bien de ahí pasaremos a un limitador ojo amigos este limitador siempre está activado cuando cargamos el plugin por default y nos da 5 decibeles de volumen entonces el oído puede creer por ende que si suena mejor está mejor hecho y la verdad es que no es así podemos desactivarlo yo se los recomiendo que lo activen si es que lo necesitan tener puesto al final de ahí pasaremos a lo que es yo creo que la crema innata de este plugin yo creo que son varios procesos de forma secreta no sabemos que sea pero da un sonido increíble se puede cargar desde un 0% hasta un 200% jason joshua nos comenta que al momento de utilizarlo en sus mezclas los deja siempre en 100% por lo cual ese es como ese punto dulce y no hay presets en este plugin podemos crear nosotros nuestros presets si así queremos tenemos sidechain por si hay que ocuparlo y para escalar el tamaño del plugin hasta un 200% de ahí pasaremos al output que es una perilla por si queremos ajustar el nivel de salida de nuestra mezcla si es que lo necesitamos y sería todo en cuestión visual vamos a pasar a probarlo yo creo que es lo más interesante tenemos una mezcla aquí no puede traer un beat una mezcla completa con voces y todo perdón traje un beat una mezcla de un beat que ya tenía hecho ahí nos va a poder este jugar un poquito en contra ya que como no tiene voces en el compresor multibanda puede estar no iluminándose correctamente esa zona de los medios pero no pasa nada nos va a ayudar bastante tengo aquí ya todo un volumen bien clavado le vamos a dar play lo vamos a desactivar activado de entrada noto que está bien lo podemos subir un poquito que es lo que ustedes pueden hacer vemos que los bajos se iluminan los medios como les comento porque no hay voces falta que se iluminen más constantemente voy a subir un poco los medios está iluminando regularmente los agudos hay veces que no se iluminan bien yo siempre lo hago a oído si noto y mi mezcla me gusta y mi cliente le gusta cómo están los agudos así lo dejo a pesar de que no se ilumine también es un tema de oído de ahí el amount siempre yo lo suelo a veces bajar un poco cuando siento que cambia un poco mi mezcla o lo dejo al 100% también es de utilizarlo mediante oído vamos a desactivar el amount para que noten ese proceso divino y mágico que hace este ploy suena bastante bastante interesante es lo que tenemos que hacer no hay mucha ciencia a través de este plugin es importante y se me olvidó mencionarlo desde un inicio este plugin se carga en nuestro canal master o stereo voz es ahí donde hay que insertarlo y mezclar a través de él para que realmente nos está aportando a ese sonido no hay desde un inicio ya nuestras pistas todo lo que hagamos en procesos individuales se sumen y aporten y den ese sonido que nos hace falta no que este plugin nos ayuda a llegar con él a otro nivel si queremos una buena mezcla hay que tener buenas pistas su proceso de mezcla de las pistas individuales también que sea bueno para que ya lo que sume este plugin en el canal master todavía nos haga llevar nuestra mezcla al siguiente nivel de ahí haremos otra prueba muy sencillita muy rápida bajaré la mezcla para que aquí no se ilumine voy a poner todo como por default ok si se dan cuenta no se iluminan ahí los indicadores que tendríamos que hacer ahí si es el ejemplo de su mezcla subirlo hasta que se iluminen se dan cuenta se falta un poquito de podemos empujar un poquito los graves y los medios que hay como no hay voz pues nos pide que se iluminen los voy a a subir un poco se siente vacío escuchenlo con unos buenos monitores amigos unos buenos audífonos la diferencia es el día y la noche me encanta lo que hace este plugin lo he estado probando y realmente trae resultados muy positivos lo estoy empezando a implementar ya en mis mezclas porque realmente me encanta cuéntenme en los comentarios que les pareció esta review que les parece este plugin si lo compraron o no de todos modos los links de cradle van a estar ahí en la descripción por si gustan ir adquirirlo también nuestras redes sociales están en la descripción por si gustan seguirnos igual no olviden suscribirse a este canal de yo soy productor darle like y activar la campanita para no perderse vídeos futuros de mi parte sería todo yo soy alan astro y nos vemos en un siguiente vídeo y y y y y y y y